Nos ubicamos en Jujuy, donde avanza la investigación por el ataque con armas de fuego que sufrió Milagro Salo, la líder de la organización Tupac Amaru. Hubo nuevos allanamientos, dos personas detenidas, tres en total son los imputados bajo el cargo de homicidio premeditado. El ataque se produjo durante la tarde del lunes, cuando una de las frecuentes caminatas del Frente Unidos y Organizados recorría las calles del barrio Mariano Moreno. En las afueras de San Salvador, parte de la campaña que lleva a Milagro Salo como candidata a diputada provincial. ¿Ustedes entienden que era un ataque directo a ustedes, a vos y a Milagro? Sí, porque los disparos fueron dirigidos hacia nuestras personas, casualmente las balas pasaban por arriba de la cabeza nuestra. Tuvimos que intervenir rápidamente para evacuarnos y gracias al cordón humano que hicieron los compañeros, ellos son los que recibieron las balas, que hoy tenemos dos heridas de bala. Este es el barrio Mariano Moreno, aquí se produjo la emboscada. Los testigos aseguran que quienes dispararon son militantes de la Unión Cívica Radical, jóvenes que habitualmente realizan las pintadas en los barrios. Lo cierto es que la justicia, a partir de las evidencias, ordenó una serie de allanamientos y la detención de siete personas. En la jornada de hoy, en las primeras horas, se logró que dos de esas personas sean capturadas. Desde el Frente aseguran que no se van a detener hasta conocer al autor o los autores intelectuales. No hacemos una acusación formal porque todavía no tenemos nosotros elementos para hacerlo. Ciertamente nos vamos a presentar, una vez que la imputación se haga efectiva, vamos a presentarnos como querellantes en la causa porque entendemos que más allá de los actores principales o los autores materiales de estas agresiones, hay autores intelectuales. En ese sentido, nosotros queremos profundizar porque nos merecemos primero como sociedad, nos merecemos como jujeños que se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación de hechos de estas características que no son solamente un atentado a Milagro Sala como candidata a diputada provincial, sino que son un claro atentado al orden democrático y penado por el Código Penal argentino. Producto del ataque, donde se escucharon más de 12 detonaciones, luego certificadas por la justicia, resultaron heridos dos jóvenes militantes, Facundo Villalobos, de 19 años, con un disparo en la boca, y Fabio Oscar, de 31, con una herida de bala abdominal. Ambos continúan internados. Recuerdo que estábamos repartiendo folletos, estábamos haciendo una caminata con el partido por la soberanía popular y vinieron unos changos corriendo de abajo y tirando tiros, tirando piedras y toda la gente se empezaba a desparcir y cuando me di vuelta y me llevó un tiro en la cara y ahora me tienen que operar. Este paciente ha recibido una herida de arma de fuego de calibre menor, por lo que vemos por los indicios del orificio de entrada y la bala quedó alojada cerca de la rama ascendente del maxilar de la parte izquierda. Está pendiente una evaluación quirúrgica y el tratamiento es quirúrgico. El cierre de campaña de Milagro Sala está previsto para la tarde del jueves, un acto multitudinario en el estadio de gimnasia y esgrima de Jujuy.